muy buenas chavales estamos aquí con anny buenas en el queridísimo llamado overwatch y vamos a ver qué es lo que pasa que hace mil años que no jugamos si la verdad llevamos meses sí y vamos a ver qué es echar un arcade una parte bueno vamos a echar una partidita normal para probar a ver qué es lo que sale y para la retoma de contacto aparte lo he encontrado que rápido estoy que velocidad sí sí yo quiero probar a la nueva bueno no te vas a ver de cuándo ha salido eso pero bueno eso te va a decir que igual no es tan nueva pero para mí es nueva ahora vamos a seleccionarla no tenemos ganadores va a coger a ceniatra tengo skins de ceniatra tengo una que es como ra otra tengo el ifrit esa mala la que llevo y calaverata es que el ifrit me mola mucho de hecho me la compré de propio el verdadero ser o le bien y como mola no animé al gesto dónde estás lo encima del señor mola mogollón son como tú sí son señores son ciber trones raros que no sé cómo coño se llaman 2 bueno con gente como yo son gente con son ceniatas no sonadores y camareros pero bueno no tenía de ser aburría y se volvió curander o le 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 prensa que le pasa que se ha quedado quieta hola señora señora madre mía qué está pasando estoy matando aquí mucha gente mucho tiempo nos han debido poner con los de nuestro nivel o algo sí 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 son niveles bajos sí porque si no no me lo explico que mate tanto a la peña por ahí si hombre un cojón me vas a matar mira la mercy oye tienen dos curanderos y no me mola ahí va me he caído oye no me ha matado diva ahí va sí a mí también me has matado me está haciendo todo el focus pues mira yo justo muerto después de ti esta mierda se pueden matar es verdad tiene un arma secundaria o algo así sí y tu ulti es lanzar un gordo creo o algo así no sé soy Annie ahí pero lo que no sé es como se saca la secundaria la verdad que de eso no tengo ni idea toma no me mates por favor va yo también soy subnormal hostia como se ha quedado si no tiene vida pues se me queda el click derecho clavado que me viene bien para uy estamos oye que nos lo han cogido sí 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 chavales chavales ¿dónde tenía asignado? ah aquí tenía el cuerpo a cuerpo no me acordaba ya gordo al ataque ah toma por culo reaper va conces una curadilla a todos capturando oh mira he matado a otro más que es que yo no sé cómo va a estar gordo pero tiene tiene pinta de estar roto un poquito sí la verdad va así es como que tú lo lanzas va pa'lante no 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 oh le he matado he vuelto a matar llevo una facha de 5 loco pero ese gordo ¿qué hace? ¿el mío? sí porque si estás matando todo el rato tú lo lanzas él arrolla o algo así raro es y se pone después a disparar no 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 pero ¿quién no se está disparando? ah esa zorra de ahí no tengo ni puta idea ya está está muerta la mercy por ahí volando iba disparando bien que complicado que es darle a ese cabrón pues se me ha quedado el click derecho clavo madre mía que hostia me ha dado el gordo ese vamos aguanten si no racha de 5 asesinatos yo también lo tenía lo que no sé es cómo coño se hace el cambio de arma en serio me lo estoy rayando la tranquilidad os envuelve se voy dios voy a salir un momentico que me están dando pa'l pelo no he podido barrer la bomba no hostia ya está me he muerto madre mía no me lo esperaba ahí tío me he girado y me he encontrado de boca al al 76 bueno yo voy con el gordo no te preocupes instantáneamente después me he encontrado a diva de boca otra vez aquí llega loco métete, 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 métete hostia no puedo entrar mierda vamos a perder vamos a perder perdimos oh tío es que esa ulti está rota oh hemos perdido bueno ronda 1 pero que mal la verdad es que sí a ver we need mercy ay cómeme los huevos no ah pero no cambia de arma con el 2 o con el ratón mira a ver no 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 lo único que le cambia es del arma normal y a la mirilla ah si con el clic derecho a la mirilla que es distinta no si y con el signo con el signo disparas unas bombas con la el mayús izquierda pone que lanzó un disparo para adelante o algo así y me tiro y voy para atrás exacto y con la E tiro una bomba y si consigo darle explota y si no pues explota al rato bueno deberíamos de entrar si pero vamos os la acaba de hacer pero bien hecha si va cambia la sombra que no me gusta más y ha jugado demasiado a la señora lo que no me gusta es que no corren me siento muy lenta a la hora de llegar el único que corre es el soldado ¿dónde está el del punto de mira? hoy no sé que acabo de hacer hostia que lo he encontrado de cara pero de cara de boca de deberíamos de entrar todos dentro ahora mierda tío que mal que mal que mal que mal que mal que mal lo he hecho hay se ha seguido no está hackeado huele tenemos que entrar tenemos que entrar y cogerlo si no no vamos a ganar voy 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 por aquí yo me cojo la culeta yo me vengo por aquí a ver si suena la flauta está sonando la flauta está sonando la flauta mucha gente asesinato doble como se hace los héroes nunca mueren no podía más lo he intentado hackear y ya no podía hacer oh me ha resucitado no me ha matado cargaos a mercy cargaos a mercy jo me cargo a reinjar no puedo hacer más estaba ahí solita han recibido nada perdemos si la gente no entra hay que entrar o sea si entras lo frenas pero si no pues haces el tonto tío bueno pues nada está bien está bien vamos a elogiar a uli pues espera que yo ahora no elogio a nadie que me saco jugada destacada con un puto support a ver que mierda de jugada destacada es que se han quedado parados pero tú lo ves normal oye mejor oh 17 asesinatos en objetivos 23 eliminaciones halago es que no sé quién era quién va a darle al shadow o este porque yo que sé pero tampoco me ha yo no sé yo le he dado uno al azar me he sacado cuatro oros y un plata yo todo broncecito madre mía yo los bronces 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 no sé a ver que esto pues porque nos han puesto con gente y así muy muy noob a ver si no de normal no no hacemos nada ninguno yo soy la mierda a ver por los momentos ah claro jugada destacada of course a ver ha estado bien pero eso que es que nos han puesto con gente un poquito suavecita a mí me ha me ha molado la verdad la ase la ase la ase la ase la ase ya voy yo voy support o tanque es que los daños ya sabes que a mí con yo no entiendo cómo se me puede dar peor el daño que el support si el mira el ceniata se me da relativamente bien siendo que es un personaje que no tiene una puta mierda de vida no tiene nada de vida y voy a coger a Widowmaker vale me apetece así un franco iba a cogerme a Ana pero he visto a la ase ase vale como francotirador creo creo más o menos me ha coger a Brigitte main support desde siempre ah si si en el overwatch en el lol en todos lados en todos lados en el wow soy healer en el soy healer nunca soy dps en ningún lado yo siempre soy daño la verdad soy daño y si eso healer pero tanque poco uy me da un escalofurio ahora de repente esto es un horno vamos Brigitte y y este señor se supone que este señor es mi mentor y soy hija del enano vale o sea soy hija del enano pero si eres gigante bueno comparada con el eres gigante hombre ya pues que ese señor es mayor pues al final los huesos y esas cosas sabes y soy la discípula de Reinhard madre mía wow un caso me acaban de pegar vamos a ponernos detrás de este hombre que no pare la fiesta me están disparando y no sé de dónde eeeh 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 oh loco eeeh bueno mira una banda en el equipo enemigo ahhh tío hay una hacia arriba me cago la puta yo me coño me está matando si 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 a mi me ha pasado me ha cascado 4 balas me zorra bueno no 4 no me ha cascado 2 vale esto es parte del proceso de aprendizaje no ha llegado tu hora los héroes viven para siempre no ha llegado tu Sí, sí. Estoy aquí haciendo el subnormal. Me voy a ir con sombra. Yo me voy a poner... Conceñata. Vamos. Uy. A ver, hermano. ¡No! Dios, qué mal. Mierda, hay una barrera aquí. Muere. ¡Me estoy recargando! ¡Mierda, el puto robote ese tan caro! ¡Anny, corre! ¡Mima! A ver... Me gustaría ir para allá, pero... Buena y buena... Buena secuencia de autodestrucción. Una triple. ¡Mira! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Por favor! Yo creo que ha hackeado a la mayor parte. Detrás está la... Las narices. ¡Corre! Por Dios, que alguien mate a la... A la... A la zorra esta de las alitas. Coño, que no me sale ahora. ¿La Mercy? Sí, a la Mercy, por favor. Tú hackea a Mercy si puedes. Que no podrá curas. Es que no puedo ya. Es que se me queda agarrado el click derecho. 20 segundos. Joder, que estamos en la puertecita. Y es que la puta de... Es que ahora hasta que lleguemos hasta la... Hemos muerto todos. Y hasta que lleguemos ahí... ¡Anny que llego! ¡Ahí va! No sé dónde te lo has tirado. Pero te ha salvado el culo. Sí, ah, ya. Pero lo he hecho el puto culo. Nada, oye. No, no. ¡Ay! ¡Tengo la gana definitiva! Sí, hay gente, pero no sé quién. Es que me han matado. Me he tirado muy a lo pasto ahí. ¡Ah! ¡Qué mala! Esta partida no ha estado muy bien. No. Está cuando ha tirado la ulti ahí. Se ha cargado tres, supongo. ¿Esta era la de nuestro equipo? Sí. Ha tirado ahí la definitiva, tío. La has dejado que la ha tirado bastante bien. Y ahí, pim, pam, pum. Boca dio a tu. Triple. Así, por las jaujas. Por los amores. Dos medallas de oro. Joder. Joder, estas son fallas. Pues, hombre, no mueva ya porque no hacemos más que perder por mucho falla que estemos. Vamos a la arcade. Bien. Espera. Eh, me he sacado cinco medallas de oro. Pues yo dos de plata. Vamos. Qué tristeza. ¿Arcade? Sí. ¿Cuál quieres? ¿Tres contra tres? ¿Seis contra seis sin gravidez? ¿Seis contra seis héroes misteriosos? ¿O seis contra seis sin limitaciones? Sin limitaciones no lo sé. Héroes misteriosos es cada vez que mueres te toca uno distinto. Ya, ya. ¿Ingravidez cuál es? Ingravidez es cada vez que salta. Salta, salta, salta. Sube, 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 sube y baja lento. Como si no hubiese gravedad. Pues diría o eliminación en gravidez mejor igual o qué. El sin limitaciones. Es que no sé qué será. Sin limitaciones creo que todo el mundo tiene mucha vida. A ver. Nuevas reglas, tamaños de equipos distintos y mapas exclusivos. Pues no sé. No tengo ni idea. Pelo, si no, ahí lo vemos. Este no sé. Es que no sé cuánto tiempo tardará. A ver si vemos que tarda mucho pasamos. A ver si vemos que tarda mucho pasamos. Es que así la juego. Sí, oiga, así la pruebo. Yo no sé quién coger. Vale, tenemos que defender al camioncito. Es que todo el rato Zenieta va a cambiar un poco. Va a cogerme a Reaper. Es que para defender. ¡Ah! Puedes tener todos los personajes aunque estén repetidos. ¡Ah, anda! Que somos los divas. Ah, mira, pues esa es la... Pues... Lance el tremoros en la misión. Ojo, pues somos cuatro tanques entonces. Como me mola esta maldita skin de Reaper. Mira ni... Como me mola. ¿Qué hacía el click derecho? Con este hombre no hace nada el click derecho, ¿verdad? 5, 4, 3, 2, 1... Llegan los atacantes. Eh, hola. Que pocos... Contra eso ¿cómo luchas? Pues te cargas uno, luego otro... Con cinco bastiones a lo mejor, yo que sé. Madre mía que me muero. ¡Mierda! ¡Nooo! Es que soy muy malo, tío. Con estos putos personajes. Bueno, es que este personaje está ahí por detrás. ¡Guau! ¡Jodo! Me las ha clavado todas. Me voy a poner un healer. Va a ponerme a Ana. La muerte viene. Es que sin healer más lo amo si no. Oye, no hay aquí una maldita mierda de curarse, ¿eh? ¿Dónde estás? Yo es que no te veo. No, no. Que estoy en la etapa por culo. Vaya. Pues oye, qué bien. Pues me parece que me voy a cambiar de personaje porque me parece que la cosa no funciona. Yo tengo un señor dando vueltas donde no debería. Ahora, me voy a poner un crack. Bien, sigue siendo igual. Lo que pasa es que a lo mejor no me he tirado muy bien la mina. Tiki, tiki, tiki. ¡Voy para allá! ¡Venga, Yago! Espera un momento. Y me pongo a... ¡Wuidu! A ver qué tal. Que me da muy mal ser francotirador. Pero oye... ¡Va aza algo! Tiene mala hostia ese mi tu personaje. La verdad es que un poco sí. La ulti de Ana, ¿qué hacía? Eh... Buffas a uno. Vale, vale. Ah, es que si tú te metes te la tiraré. Y arregla. Yo no me puedo meter. Soy Widow Maker ahora mismo. Ah. Ah, le han cambiado la ulti al... Al gordo. O sea, al enano. ¡Ay! Madre mía, que soy muy malo. Que es que yo soy muy malo con el... Con la Widow. Yo he hecho lo que he podido. Pero una Widow Maker me ha matado al final. Sí, no. Yo la he intentado matar. Es que soy malo con... Vamos, con Avaricia. Vale, ya sé que hacía el Mayus. Es que estaba ahí dándole y no sabía que... Ah, y esto es para curarme. Vale, vale, vale. Voy mirando aquí que... Si te lo tiras hacia ti, sí. Te curas. Vale, vale, vale. Oye, a ver, si se van tan... ¡No! Cuidado arriba, cuidado arriba. ¡Ani, ani, ani, ani! ¡Ay! ¡Fuck! Joder, he oído un mis ojos lo ven todo y de repente va boom. Ya, ya. Yo no lo había visto. Se me da boom algo este puto por eso. Cámbiate ágil, si no. Por ir cambiando. No, por ir... Es por ir probando campeones. Que es que si no... En serio, tío. Que es que no le doy. Que es que soy muy malo. Míralo, tío. Es que soy... Es que está quieta y no le doy. Por favor. Menos mal que... Alago. ¡Ay! Menos mal. Uno. ¡Sube la temperatura! ¡Buah! Es que soy... Malísimo. Pero malo, malo, malo con... ¡Como un dolor! ¡Soy peor que un dolor! Toma. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Hostia! ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Este es Bob. No es tan malo. No es tan malo. Es que bajar es dejar los millos puestos. Es la putada. No, pero tú tienes que estar con ellos, ¿eh? Yo, yo los curo desde lo lejos. ¡Hostia! ¡Ole, que hemos ganado, tío! ¡Ganado! ¡Hemos ganado! Con yo... Yo no tengo ni puta idea de llevar a este puto personaje. Bueno, eh, que es que no tiene más. Lo único que tiene es disparar. Pero es que se me da fatal. ¡Hostia! Mira, no sabía que tenía esa pose de victoria. Este es el que nos ha reventado. Sí, este nos ha matado a los dos aquí, haciendo el subnormal. ¡Vaya! ¡Pum! 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 Y ya está. Y así se hace una... ¿A uno o una cuadra de esta? ¡Joder! Yo antes esta, pues, me he hecho una muy allá. Va, se la voy a dar a este. Tío, porque este es el que me está matando todo el rato, creo. Bueno, no sé cuál de los dos es así. ¡Qué malo! ¡Qué dolor! O sea, es que más malo que un dolor. Pero que lo hemos hecho bien. Bueno. Pues vamos a echar otra. Además, si ganamos otra, tendré ya el cofre ese. Perfecto. Y cuando suba, delimita. Ah, nos toca atacar. Vale, pues para atacar. Vamos a poner la tarde. A ver, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no la uso. Pues Widowmaker igual lo que hay, hijos. ¡Olé! Nice pose. No sabía que tenía esta pose. ¡Vaya! ¡Eh! Widowmaker... ¡HOLO! Más Widowmakers, por favor. Tenemos pocas Widowmakers, ¿vale? ¡Verdad! Pero poco. Igual me pongo a Orisa, oye. A ver qué tal. Te me hace mil que no la uso, pero... Oh, Null Sector, tío. Es que es más rara. Casi me gusta más esta. Pero el clásico, pero si es parecido al clásico. Yo solo tengo la clásica. Pues Null Sector. Tengo poco. Ah, después de Widow hay skins muy chulas. Mira, te puedes cargar la moto. Y parar la moto. Jodo. ¿Cómo se ponían las cosas? ¡Ah, mira! Yo tengo la Q. ¿Qué? De reina. La... Esto, mira. La carta de la reina. Ah. Anda. ¡Queen! Ah, yo tengo el símbolo de Overwatch. Si lo usaré veces. ¡Hola! Reinhard, hijo de puta. Voy a poner ya de primera vez algún espudito por si acaso. ¡Y qué picor de la ganta! Vale, cuando vuelva a poner la barrera. Me posiciono. ¡Hostia! Eh, ni se os ocurra salir, eh. ¿Qué hay? Hay como 400... Por esa no. Salid por la de la derecha. Hay como 3 o 4 torretas de la simetra. Por aquí. Por ahí, por ahí. Vamos. Vamos por aquí. Sigue, sigue. Sigue la de esa. Con el shift. Haces eso. Pues voy a hacer la de irme con sombra. Es que tanta Widowmaker lo veo más. Hombre, es que mucha Widowmaker es mierda. Ya, ya. Si fuésemos unos pro a esos que vemos un y lo matamos. Pues no te digo yo que no. Pero como no lo somos... Ya vale, coño. No puede ser nada. Putas. Si me trae las narices con sus cosas raras. Lo que más me gusta de sombra es ir invisible todavía. Bien. Ya hemos ganado. Bueno, si fuese una Ranked, sí. Hostia, aquí me ha soltado esa mujer. Me ha acabado de estampar. Pues nada, ve. Yo he echado el culo aquí arriba. Madre mía. Yo he echado el culo encima de la de esto y no... Ah, que de aquí no me baja ni Dios. Yo sigo encima todo el rato. Igual me meto a tirarla, hostia. Ya lo hago. Espérate, espérate. Hostia, que rápido me han roto la barrera. Mierda, ya me han matado. ¿Quién coño me ha reventado tanto? Es que me la han deshecho, eh. Me han instaquileado. Que voy. Tío, el mono que coño hace, eh. No sé, yo me he visto hacer que haga nada. Yo me he quedado sola contra todos. Vale. Vale. Oh, que mal he puesto eso. Me gusta que haya dos mercies. Me da mucho placer. ¿Por? Pues porque a ver quién cojones mata. Mira, eso sí. La cuestión es a ver quién coño las baja. Ala, ya me han matado. Muah. A ver. El señor mono. El señor mono es muy bueno contra las mercies. Porque las puede seguir muy bien. Realizando reinicio del sistema. Pero bueno. Joder, tío. Si estábamos. Go a un puto metro y medio. Vale, ya. Vale, ya. Corre. Ay. Madre mía. Está ahí todo kiski metido. Uuuh. Puto robot, tío. Lanzador de... Mierda. Mierda. Soy mongorina. ¿Dónde vas? Me he... Ay, espérate. Que es para aquí. Pero ¿dónde estás? Pero ¿qué haces metiéndote por ahí? Que me he perdido, ¿vale? Por un momento. No me ha dado tiempo a tirarla, a hacer el vuelvo a vuelvo. ¿Has hecho los oscackeados? Sí, a todos. Buena, pero justo nos hemos puesto a todos. Si le hagas a hacer un poquito antes... En cuanto le he tenido, le he lanzado, la verdad. No me ha dado pa' más. Oye, pero es que dos Widow Makers, tío. Eh... No lo veo. Ya. Yo tampoco. Yo me la he quitado por eso. Y por tener dos Widow Makers... Que es tontería, pues... Me cojo algo... Que igual sirva un poco más. Y no creo que sea mala idea esta mujer. Bueno, pues voy a tener que cambiarme de personaje. Lo que no sea cual. Es que es la única que puedo desde lejos. Madre mía. Esto es chulo, eh. Es que ahí es donde es su puto respawn, ¿sabes? Pero ¿quién cojones me está destrozando? No sé. O sea, esta solamente me ha pegado un tiro. Pero es que hay alguien que me ha... Pa, 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 pa. Todo el rato. Hay que tener un minuto y medio solo. Hay un Bastion. Ah cojones Lo acabo de ver justo ahora Pues voy a coger a D.I.Va Y voy a ir con ella a fuego Igual es ese el que te está reventando ¿No crees? Sí, ahí está Es muy cara mierdas Va a probar una cosa Este personaje no lo he usado nunca Vale, pero Quiero recordar que podía saltar por las paredes Y hacer cosas raras ¿Quién? Genji Tengo uno de vida, ¿vale? Es que no sé que cojones cogerme Es que no sé que coño Hoy coño, hay un crack Que me ha pegado un puñetazo en la boca En la nuca más bien Venga, que alguien llegue hasta ahí Buah, me han matado Yo es que lo mejor sería Intercall si consiguese Si pudiésemos otra hasta que tuviese yo la ulti Sería lo idóneo Que llego Buah, tío, puta justicia No, no Yo me he muerto He matado a alguien y he muerto Bueno, a ver, hemos llegado más que los otros Pero, joder Ya, eso te voy a decir No tendría que contarnos como victoria No, no Solamente cuenta como... A ver, esto es una normal No es un arranque Esta cabrona cuando hemos empezado Seguro Sí Míralo Que se ha muerto Nos hemos muerto todos ahí Nada más salir Joder, es que se ha salido muy asqueroso Bueno, pues Vamos a dejarlo de aquí Bueno, gente, si os gusta Bien, y si no, también Básicamente Venga Que vaya bien Hasta luego Hasta luego